So catch me if I fall Shakira, Shakira, Shakira eres tú? Got a tight grip on that rug cava adas стрiluft as os as 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 Ado, 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 ado. ¿Quieres escuchar mi impresión de Dora the Explorer? Hola, soy Dora. ¿Puedes decir gato? ¿Puedes decir gato? ¡Suscríbete al canal! 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 y Mr. Handsome. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.